Felicidades a Tía, porque cumplen 60 años trabajando en Guayaquil, dando empleo en Guayaquil, solucionándoles la vida a muchas personas en esta ciudad. Y como el día de ayer lo decía a mis directores, que estábamos justamente en la inauguración de la primera casa o refugio que tiene Guayaquil Municipal para las personas en situación de abandono, ayer les decía que ya no me necesitaban. Porque ya todo lo hacían solos, ya se unían, resolvían y me invitaban ya al final. Y esto es una muestra más de que todo lo hacen solos, de que no me necesitan. Gracias procurador, gracias Martita, nuestros concejales amigos, gracias nuestros directores y directoras, nuestras presidentas que están aquí de empresas públicas, la empresa ambienza, empresa privada, también con Tía, la ADACE, todos se han unido para que en este momento una tarjeta, la guayaquileña, traiga varios beneficios a la persona que la tiene. Uno de ellos es que si la tienes, podrás tener descuentos en la línea blanca que quieras en tu casa, a través del programa Mi Casa Mi Futuro. Otro de esos es que Tía le compra a las personas, a las mujeres que se encuentran presas, las toallas y en este momento las toallas, hay almohadas también, vi muchas cosas que les pueden comprar. Toallas, almohadas, cadenas, hacen bisutería, eso también es grandioso. Grandioso es que Jimena les enseñe el lenguaje de señas en Tía para que puedan atender a las personas que no tienen la capacidad de escuchar ni hablar. Grandioso es que Shirley pueda poner todos sus letreritos en los almohanes de Tía de nuestras mascotas que ya fueron rescatadas y van a ser dadas en adopción. Todo esto lo hacen juntos. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Estoy muy orgullosa de lo que logran por una sola condición que los une a todos y es la solidaridad, la bondad y la capacidad de resolver las cosas. Un aplauso para ustedes. Buenos días con todos, alcaldesa Cintia Viteri, doctor Cristian Castelblanco, señores concejales Héctor Vanegas, Luz Mila, Nelly, Eguis, que siempre nos acompaña, a mis compañeros, todos los directores, Shirley, Carlitos, Jimena, Vivian, a los representantes de Tía, a la empresa privada Ambienza que hoy nos acompaña, a todos mis compañeros que están aquí presentes, Bianca, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si me pedirían ser breve, yo les diría que nos hemos unido todos. Nos hemos unido la empresa privada, se ha unido Tía, se ha unido el plan habitacional Mi Casa Mi Futuro, se han unido mis compañeros directores, para un solo fin, poder atender de mejor manera a la ciudadanía, que hoy está pasando un momento difícil, pero levantándose y trabajando siempre para salir adelante como lo es un guayaquileño. Tenemos varios beneficios a través de la tarjeta y como representante de la empresa de vivienda les puedo comentar que todas las personas que quieran una vivienda tendrán el 10% de descuento en nuestros programas habitacionales. Tendrán no solamente esto, sino una tarjeta de crédito con un cupo de 150 dólares adicional al 5% en toda la línea blanca de electrodomésticos. Decirles y agradecerles a Tía, porque están comprando 4.000 toallas de la dirección de la mujer que son hechas por personas y mujeres privadas de la libertad. Porque están atendiendo también a los seres que nos acompañan en casa, que no tienen una menor importancia, que son nuestras mascotas. Está también Jimena apoyándonos para poder entender que hay diferentes maneras de hablar y hay diferentes maneras de expresarse y que todos estamos formando una misma sociedad. Gracias doctora por su apoyo. Gracias doctor, porque la verdad es que todos nuestros convenios pasan por sus manos y le agradezco la celeridad con lo que los trata. Muchísimas gracias a todos y estamos para seguir sumando. Muchas gracias. Las direcciones de la mujer, inclusión social, deportes, bienestar animal del gobierno autónomo descentralizado municipal de Guayaquil y la empresa pública municipal de vivienda en el cantón Guayaquil EP a través de diferentes programas para cada dirección y empresa siendo este una forma de promover la reactivación económica a través de la tarjeta de afiliación La Guayaquileña la cual habilita al beneficiario a obtener descuentos en la adquisición de bienes y productos comercializados en las sucursales de Tía a nivel del cantón Guayaquil. Se procede en este momento con las respectivas firmas de las autoridades presentes.